Bueno, hoy todavía creo que no ha terminado la reunión, lo que está reuniendo es la Comisión de Explotación del Trasvase Tejo Segura para acordar el volumen que en su caso es susceptible de ser dispuesto, en su caso, para los trasvases que se lleven a efecto. Todavía no ha terminado la reunión, todavía no se ha tomado una decisión concreta. Lo que sí le digo es que nosotros, dentro del consenso, dentro del principio de solidaridad interterritorial, vamos a exigir lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos exigido y ya hemos puesto de manifiesto desde que somos gobierno regional, que no es otra cosa que el cumplimiento de la legalidad, que el cumplimiento de las reglas de explotación. Los intereses de Castilla-La Mancha van a ser defendidos firmemente con todos los medios desde un principio, eso sí, de no hacer del agua una guerra, un arma arrojadiza, un instrumento político y electoral, sino desde una visión de consenso y de conjunto del agua.